Los exámenes médicos a los que se sometió el uso con la Juve revelaron varios datos sorprendentes sobre el crack cristiano Ronaldo arribó a las filas de la juventud con 33 años de edad. Sin embargo, los exámenes médicos que le realizó la Vecchia Signora al Luso determinaron que éste tiene un físico muy diferente al que debería poseer. Según Bainsport, el crack portugués es dueño de un cuerpo que correspondería a un jugador de 20 años de edad, es decir, de alguien 13 años más joven que él. Pero eso no es todo, ya que el mismo medio detalló que CR7 cuenta con solo 7% de grasa corporal, la cual debería de estar rondando el 10%, y el 50% de su cuerpo es masa muscular, lo cual ha logrado gracias al entrenamiento al que se somete y la disciplina alimenticia que lleva a cabo en su vida. Otro dato que reveló es que Cristiano Ronaldo fue el jugador más rápido en la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018 al alcanzar una velocidad de 33.98 km por hora, con lo que superó al nuevo ídolo del balompié, francés, Kylian Mbappé.cr7 arribó a la escuadra de Turín por un traspaso de 100 millones de euros más dos en variables, por lo que se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Más noticias en MSN Federación Alemana le responde a Mesut Ossil el 11 de fichajes en la serie A para la campaña 2018-19, Fuente, haz México, haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-2 configuración desactivado HDHQS de los 11 de fichajes en la serie A para la campaña 2018-19. El 11 de fichajes en la serie A para la campaña 2018-19, haz México, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultiplán Andorra, la historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30 promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión, 0-53 vamos por título internacional. Torres Milo medio tiempo 1-38 Arribas de Gozer conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25 refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona medio tiempo 1-20 sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos medio tiempo 0-54. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin. Televisión 0-53 la mexicana que le dio una medalla a Canadá a medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3 siguiente. ¡Suscríbete al canal!